Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinel y ahora nos complace presentarle la cita con el doctor Rafael Gautró, laureado médico dominicano, gastroenterólogo y que me siento muy orgulloso de tenerlo aquí como siempre eso para mí es un privilegio y un placer don alberto para mí es un honor hemos hecho una química extraordinaria me siento siempre muy honrado de tener el privilegio de compartir con un periodista tan brillante como como lo eres tú y de tanto cariño y tanto afecto de parte mía como cada día que tenemos la oportunidad de contactar a nuestros amables televidentes elevamos una plegaria a nuestro señor jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento bueno que es bueno muchísimas gracias mire la verdad es que el mundo ha estado asombrado por un nuevo virus está afectando en asia prácticamente en china y que está creando alarma el coronavirus y también al final vamos a hablar del examen médico anual que debe ser más que anual debe ser cada tres meses cada dos meses pero hablemos del coronavirus que es que es eso porque esta alarma como sur que cuáles son sus efectos esto surge en la ciudad de wang en china es una ciudad que tiene aproximadamente 10 millones de habitantes lo primero que queremos decir luego de agradecerte la benevolencia de la compañía privilegiada que me da de compartir contigo en beneficio de nuestros amables televidentes es el que bajo ningún concepto queremos alarmar la población todo lo que vamos a decir es orientación las informaciones oficiales en cuanto a si apareciese algún brote o alguna persona contaminada son exclusivamente del ministerio de salud pública lo hacemos la aclaración porque es totalmente lleva mala orientación a la población si cada médico comienza a hablar que hay el virus definitivamente el virus no está en el país el virus no ha entrado al país pero quienes están autorizados a emitir el criterio e información a la población de si hubiese algún tipo de caso que llegara alarmantemente al país eso es el departamento de epidemiología de la del ministerio de salud pública y una muy oportuna nota que lanzó hace aproximadamente dos días el la sociedad la sociedad dominicana de epidemiología donde advirtió todos y cada uno de los síntomas el origen del virus y que en la república dominicana no existe el virus para que estemos claro de que lo que vamos a hacer es simplemente orientar y estar preparado como bien tú dices bueno ahí está en pantalla cómo puede propagarse entre los humanos el coronavirus era el coronavirus hay más de 20 coronavirus este es un virus que ha hecho una mutación nueva en esta ciudad china y se llama coronavirus porque tiene un citoplasma y tiene una barrera que lo cubre como lo estamos mirando en pantalla en forma de corona entonces este es un virus que mide es microsco se ve solamente al microscopio electrónico mide de 26 a 30 namómetros un namómetro es una milésima de un milímetro o sea que quiere decir que este es un virus que ni siquiera el microscopio normal lo ve lo tiene que ver el microscopio electrónico no tiene cura se hay muchas especulaciones acerca de cómo ha surgido esta mutación definitivamente las más aceptadas es que proviene de un animal en este caso es huésped el murciélago el camello aves y de que un animal mutó en esa ciudad a un ser humano y aparecieron los primeros que hizo los primeros casos pero es tan alarmante alberto que la organización mundial de la salud hace dos días ha declarado una alerta mundial para lo que significa ya la ciudad de boom está totalmente controlada desde el punto de vista de aislamiento una ciudad o una institución se aísla para poner en cuarentena y evitar que casos salgan hacia la superficie hacia la alas al exterior bueno hay el caso de united airlines anunció que es redujo los vuelos a los vuelos a menos de la mitad hacia esa zona de china a pesar de que ya hay han habido casos en eeuu 1 2 en españa en españa 1 en francia en alemania o sea que ya el virus ha salido de la zona lo cual es muy peligroso porque como vamos a explicarte ahora es altamente contaminante tenemos las cifras oficiales de la organización mundial de la salud de que han muerto ya 106 personas y que en la ciudad donde se orió se originó esta mutación porque fue una mutación que hubo de animal a humano lo que ha sucedido en diferentes etapas hay cerca de 20 coronavirus este un coronavirus que se ha denominado el coronavirus 2019 con las ciclas de la ciudad w de donde ocurrió la mutación de one tiene la particularidad el virus juan 2019 de que es altamente contaminante y que puede degenerar en el aires que significa la inflamación en la el ataque agudo respiratorio severo que puede producir la muerte más de un 99 por ciento de los casos que desarrolla no significa que todo el que toma el virus va a morir ahora cuando llega a producir el síndrome agudo respiratorio severo el aers que es temido porque no hay ningún tipo de tratamiento los virus no se tratan con antibióticos los virus se trata con antivirales pero hasta este momento la organización mundial de la salud está trabajando en tratar de lograr una vacuna entonces cuál es el objetivo de nosotros antes de hablar la importancia que tiene el examen médico anual preventivo por lo menos una vez al año que se acerquen a chequearse queremos llamar la atención de cuáles son los síntomas comienza como un resfriado común corriente con tos escalofríos malestar general tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días y la gran pregunta que se hacía la comunidad médica mundial era si tú podías o yo podía transmitir el virus en mi periodo de incubación es decir cuando tú no tienes ningún tipo de síntomas si el virus mutado ya podía ser transmitido y está comprobado por lo que la organización mundial de la salud ha llamado a alertas en los aeropuertos principales hay unos sensores que todo pasajero que pasa que tiene fiebre es apartado y es chequeado sobre todo los provenientes como bien tú dijiste de asia esto es un mecanismo con unas máquinas especializadas que los pasajeros que van pasando marca la temperatura que tienen en todo paciente que tiene fiebre que está 200 inmediatamente es aislado el síndrome agudo respiratorio severo ocurrió en el 2003 como dieron una gran cantidad de muertes pero lo gran preocupante de este virus es que ha sido bruscamente de aparición que se sabe que viene de un animal que mutó hacia el ser humano y que prácticamente mundialmente estamos prestos a tratar de evitar cualquier tipo de complicación en este sentido provoca una neumonía cuando puede generalmente en condiciones transitorias el virus va a evolucionar como un proceso gripal normal y tos fiebre malestar general hay un me das la oportunidad de hacer un gran llamado a los dominicanos los dominicanos sufrimos mucho de auto medicarnos y entonces estamos en una temporada en que en santo domingo las temperaturas de 30 por la noche bajan a 23 24 25 grados y ha habido un gran brote gripal sobre todo en los niños y en las personas adultos los adultos mayores entonces es importantísimo que tengamos presente que en este tipo de afección la mayoría de la gente va a una farmacia automedicarse en el virus gripal normal no necesita antibióticos la mayoría de la gente le duele la garganta inmediatamente comienza a tomar antibióticos y eso va en contra de nosotros los seres humanos porque entonces tenemos la resistencia de que cuando necesitamos un antibiótico no nos va a hacer efecto porque hemos usado antibióticos innecesariamente este virus el tratamiento no existe si no es sintomático si no y si no cae el paciente en el síndrome agudo respiratorio severo que es mortal en un 99 por ciento de los casos el virus no tiene un tratamiento específico que no sea como tú dices una neumonía muchas veces ya cuando hay flema con mucus y pus y el pulmón está congestionado pues entonces ya hay un problema bacteriano y en esos son los casos que se usa antibióticos no hay reportes de que haya una antibiótico terapia que sea sensible al virus lo que se está trabajando es que se trata sintomáticamente y hay que utilizar antivirales que los tenemos en el país hay que decir que y hay que reconocer que la república dominicana el presidente de la república danilo medina y las autoridades de salud bueno pues tan pronto se habló del coronavirus y que pues una no no alertó sino que hizo una reunión que creó una comisión de las autoridades de salud encabezada por el doctor rafael sánchez ministro de salud pública hubo una reunión también de el embajador de china sean room aquí el embajador de la república dominicana con las autoridades de salud para prevenir y tener por lo menos un protocolo para el coronavirus 7 yo tengo la va a ser una inmodestia de mi parte o en una etapa de nuestra vida ocupamos el ministerio de salud pública en república dominicana y eso que tú estás diciendo lo corroboró los pasos que ha dado el gobierno dominicano son correctos de juntarse con los diferentes casos los diferentes medios en el cual se prepare un protocolo de emergencia para la eventualidad de que el virus pudiera entrar en el país ratificamos que no hay ningún reporte ni se prevé y cualquier parte de personas pasajeros que entra al país proveniente de países asiáticos inmediatamente es examinado rigurosamente en cualquier aeropuerto de la república dominicana los protocolos están correctos hay una algo que queremos alertar a la población que usted ve la enorme cantidad de pacientes incluso tú aquí en el canal tienes muchísima gente con gripe yo llegué a ver como 6 o 7 personas tosiendo y estornudando no sabemos toser ni estornudar y lo que tenemos que hacer llamar la atención es las medidas de profilaxis profilaxis significa cómo logramos evitar que el virus pueda afectarnos en el hipotético caso de que llegara al país la mayoría de la gente tiene gripe y tú lo ve que hace en la calle bota en la mucosidad tose en la mano la forma correcta es toser con el codo virado para que usted es esa cantidad es un virus altísimamente contaminante igual que el virus gripal hay muchos coronavirus productos por la gripe este es un virus especial que ha mutado y ha hecho estragos a nivel mundial a al nivel de que el organismo máximo de salud del mundo tiene el mundo en alerta y que además de eso estornudan estornudar sin ningún tipo de cuidado sin ningún tipo de cuidado usar un pañuelo de tela es antihigiénico porque tú te toses te sacudes la nariz te lo vuelves a poner el bolsillo lo correcto y lo ideal es utilizar pañuelos desechables de papel y lo más importante para los niños lavarse las manos por lo menos 20 segundos cuando le pongamos la mano a dinero cuando le damos la mano a algún tipo de personas hay algo muy importante súper importante las personas más afectadas a nivel mundial sobre todo en un que es donde se está original de donde está la gran ya prácticamente una epidemia más de 2.000 casos y cerca de 106 muertos no tenemos los reportes pero va avanzando hay anoche leí un artículo donde dice que las estadísticas están muy por debajo de la realidad de lo que esto está haciendo en la ciudad de donde se originó en china entonces es importantísimo que el público comprenda que debemos higienizarnos que las personas más susceptibles a desarrollar el síndrome agudo respiratorio severo que es lo que mata en el virus cuando el paciente pierde su capacidad de poder respirar y se afecta su pulmón y es fundamentalmente el hecho de que tengamos pendiente que todo lo que significa higiene va en beneficio y que los diabéticos los menores los niños infantes las personas que están en quimio radioterapia los inmunocomprometidos tienen una mayor preponderancia a tener una complicación mortal que una persona que no tenga esas condiciones aquí hay una enorme cantidad de diabéticos aquí hay una enorme cantidad de personas que están en quimio radioterapia y el envejeciente tiene una mayor tendencia porque su mecanismo inmunológico descende a través de los años es correcto entonces el saludo no da las manos sino hacer como se está haciendo regularmente que chocan los los eso sería una buena medida pero lo que sí están recomendándose es que cada vez o cada determinado tiempo por ejemplo en el caso de alberto caminero que trabaja con personal amplio con el gran personal de prensa que tiene tele micro tú constantemente estás manipulando objetos que han sido tocados por otras personas debería cada 20 25 minutos no pierdes nada 20 segundos lavarte las manos con un jabón hasta con jabón de cuava y tener la precaución de toda persona que tú veas simplemente en la respiración de una persona contaminada con un proceso viral agudo las gotas no se ven cuando tú toses ni cuando tú hablas yo estoy expulsando a nivel carbónico y esto si tuviera un virus en este momento yo estaría contaminando el ambiente que esté alrededor mío y las medidas de higiene lavarse las manos tener cuidado con los niños tener precaución con las personas inmunocomprometidas y sobre todo que es un virus que no ha llegado a república dominicana pero nos encontramos en medio de un proceso viral aquí hay la aquí hay la gripe h1n1 que se ve frecuentemente la vacunación en las personas de la tercera edad a partir de los últimos meses del año en el otoño debe ser institucionalizado ya en muchos centros esa es la una de las cosas por las que siempre hemos abogado porque es importante la atención primaria que todavía está en procesos monetarios que hablar de la salud con dinero como que no me cuadra a mí como médico con 48 años de ejercicio profesional porque en la atención primaria pudiéramos resolver eso de que nuestros adultos mayores todos los meses de octubre eso no es una vacuna costosa pudieran ser vacunados para evitar cosas como eso para concluir ya con el coronavirus y entrar en en los en el examen anual que yo entiendo que debe ser trimestral como cuántos muertos se ha reportado este y cuántos casos de infectados en europa alemania tiene uno o dos casos eeuu se ha presentado uno o dos casos pero están aislados en la ciudad de wong que es donde originó y mutó el virus supuestamente o de un murciélago hay quien habla hasta de la orina del camello que puede haber sido también pero se sabe que fue a nivel animal que mutó hacia un ser humano el caso cero o el caso número uno hay hasta ahora mismo 106 muertes y más de dos mil casos en la ciudad y a nivel mundial ya hay aproximadamente unos 30 o 40 casos difícil sobre todo en europa y en eeuu uno o dos casos fueron controlados y no ha habido ningún otro reporte república dominicana gracias al señor está totalmente libre del virus pero teníamos la obligación en un programa de orientación que hacemos todos los meses con la benevolencia de este canal que nos permite llegar a la parte más importante que tiene la medicina que es la prevención es preferible en medicina prevenir que curar que cura lo queremos entender porque cuando vamos a curarnos porque estamos enfermos y prevenimos que es el tema que queremos tratar en el día de hoy la importancia que tiene usted acudir al médico sin sentirse nada para que le digan don alberto usted está perfectamente bien todos los exámenes salieron bien y eso el pueblo dominicano no lo termina de comprender pero está en pantalla amigos televidentes el teléfono ocho cero nueve cuatro doce cincuenta cero cinco ese es el teléfono del consultorio del doctor rafael gotró en el grupo médico del doctor junín en la hora al link o número ocho es a partir de la una de la tarde a partir de la una de la tarde ocho cero seis cuarenta y nueve o ocho cuarenta y nueve ocho cero nueve cuatro doce cincuenta cero ok exactamente pues si usted quiere tener algún contacto ojalá que usted pueda contactar con una eminencia como es el doctor rafael gotró vamos a hablar ahora sobre la necesidad que tienen los seres humanos de la de estar constantemente yendo al médico para prevenir porque si usted previene una enfermedad cuando la enfermedad es prevenible usted puede salvar su vida cuando va y ya no es posible ya usted pudiera perder la vida recuerda el programa que hicimos último programa del año pasado cuando te dije cuál sería el tema que ahora fíjate cómo pasa el tiempo y hace un mes y te hablé de la importancia que tiene el examen médico preventivo a ti te encantó el tema y eres un gran propulsor de decir eso no debiera ser anual lamentablemente hay personas que nos están mirando que hace cinco años que no van al médico fíjate bien generalmente porque lo hacemos a principio de año para la gloria de dios llevamos nueve años ininterrumpidamente con la el respaldo que nos ha dado en este sentido de llevar orientación al pueblo dominicano de mi gran amigo el doctor ramón gómez díaz presidente de este grupo que le da mucho seguimiento a lo que es orientación al pueblo dominicano definitivamente entonces en nuestros últimos nueve años porque escogemos el mes de enero para hablar de este tema fíjate alberto en generalmente la gente cuando se desea que es simbólico porque todos los días de la vida son iguales todos los días de vida son iguales pero simbólicamente cuando llega un nuevo año debe ser muchas cosas buenas que todos este o de este año la mujer comienza a exigir el hombre la lavadora no sirve hay que cambiar el televisor se me dañó la plancha y nos preocupamos por unas cosas de serie de cosas materiales que prácticamente pudieran resultar visibles la vida se pierde en un segundo hay nueve meses para nacer una vida para vivir y un instante para morir esas cifras de rafael de otro y yo la veo muy real y que no la ponemos en práctica porque la vida se pierde en un segundo fíjate como insisto ahora en lo que es la violencia de género y la violencia que culula en nuestras calles con una señora dentro de su casa en un residencial cerrado con cámara de televisión unos desapresivos llegan y le dan un tiro o sea esa serie de cosas en un instante esa señora perdió la vida eso es lo que nosotros queremos llevarle al ánimo de nuestros amables televidentes cuando hacemos este programa la prevención como te decía es fundamental para el desarrollo de una vida sana feliz y de que tu familia crezca en paz si tú no tienes salud puedes tener todo el dinero del mundo puedes tener todos los bienes que tú quieras pero lo perdiste todo y no hay quien te la preste ni hay donde tú comprarla crea la prevención el creador del iphone me llamó mucho la atención cuando murió muy bonitos mensajes que él decía que él tiene la cantidad de dinero para poder comprar un médico o para poder cubrir todos los exámenes o que otro los asuntos de salud lo que no tiene dinero entonces para salvar su vida y uno de los cánceres más invasivos que fue un cáncer de páncreas que algún día si dios lo permite este año vamos a desarrollar este tema como orientación los líderes políticos dominicanos murieron de ellos está josé francisco peñagómez y nuestro gran amigo y hermano que entrañablemente extrañamos todos tanto tú como yo y todo el fred y verazgoico por el libro o sea el cáncer de páncreas es algo que hay que tocarlo a su debido tiempo como preventivo y orientación porque se puede prevenir si acudimos al examen médico preventivo entonces qué es un examen médico preventivo es ustedes reconocer que ese caparazón que le está sirviendo así como yo tengo el saco y tú tienes ese hermoso saco de sport que te ayuda de tu vestimenta la mayor vestimenta que tenemos nosotros nuestro cuerpo nuestro si no lo cuidamos no estamos en nada entonces con un simple médico examen médico anual preventivo yo digo anual tú dices trimestral porque hay vuelvo a insistir es la segunda vez que te lo digo que aquí hay dominicanos que hace más de cuatro o cinco años que no van al medio entonces nosotros tenemos en el país estudios muy serios de la por ejemplo de la sociedad dominicana de cardiología que se llama estudio de africar estudios factores de riesgo cardiovasculares una de las enfermedades silentes más peligrosas como mayor causa de muerte en la república dominicana son las enfermedades cardíacas la hipertensión de cada 100 dominicanos de acuerdo a este estudio publicado a nivel mundial de los pocos estudios dominicanos que han salido decía si abolecemos en salud de algo que debemos seguir trabajando los médicos en nuestras estadísticas siempre tenemos que llevarnos o de las estadísticas norteamericanas pero aquí no hay estadísticas pero esa es la sociedad de cardiología y la sociedad de endocrinología hicieron un estudio de donde demostraron que de cada 100 dominicanos 34 son hipertensos la hipertensión es una enfermedad silente y que puede ser mortal y usted no le da no la tiende a tiempo que puede producir una muerte súbita y que de ese 100 por ciento 12 por ciento de dominicanos son diabéticos ya muchos de ellos no lo saben entonces en un examen médico preventivo pero presumimos que usted acuda a su médico particular todo el mundo tiene un médico de cabecera de familia conocido de las famosas peñas mira yo voy a pasar por tu consultorio hacerme un examen médico en qué consiste ese examen médico en que tu médico te mande una analítica que haga una buena inspección de tu cuerpo que cheque tu presión arterial y que dentro de ese examen anamnésicos vea si tú tienes antecedentes de que tu papá tu mamá tu hermano si hubo cáncer en tu familia si eres mujer si hubo cáncer de de seno si eres hombre si tu papá tuvo cáncer de próstata todos estos son factores genéticos que aumentan la posibilidad de esta serie de exámenes que la gente lo ignoran y que en un examen médico preventivo puede aparecer después de los 40 años que te tienes que chequear tu próstata bruscamente sin ningún tipo de síntomas ni ningún tipo de problema urinario avanzado como ocurre en los 60 o 70 años que tú tengas un psa el antígeno prostático de superficie que va a detectar si hay células malignas dentro de tu próstata y ese examen te puede dar ese dato en el tacto rectal cuando el turólogo te examina o el médico general a mi consulta yo parte de mis rutinas realizar un tacto rectal dentro del examen físico porque porque en esos ocho centímetros que tú puedes ver no solamente la próstata en el hombre sino observar todo lo que significa ese canal anal donde desembocan todos los desechos del organismo que son las materias fecales podemos detectar incipientemente el cáncer colorectal y ordenar una colonoscopía a tiempo para prevenir el cáncer de colo quiere decir que con un examen médico general en el cual el médico diga pero tú sabías que tú eres hipertenso no la hipertensión no produce ningún síntoma no está habiendo una es una advertencia de la sociedad dominicana de cardiología una enorme incidencia que no se veía en la década de nuestros padres y nuestros abuelos de muerte súbita en personas de menos de 35 años que una persona de 25 años de 30 años haga un infarto no es lo más normal puede haber una anomalía congénita pero un examen médico preventivo se pudo haber previsto esta esta situación que el paciente desconoció hay personas atletas que haciendo tienen un aneurisma congénito un aneurisma es un levantamiento en una arteria importante del organismo que al debilitarse o romperse puede producir una muerte súbita y en atletas de alto rendimiento han fallecido de muerte súbita por una ruptura de un aneurisma que no lo sabían y que hubiera podido salir un examen en un examen médico preventivo que tuviera dicho tú no puedes ser un atleta de alto rendimiento que tú tienes un aneurisma entonces toda esta serie de cosas en un examen médico general yo puedo ver cuando tú vas a mi consulta mandándote las rutinas de laboratorio queda tú tienes 60 años porque tú tienes anemia en un examen normal pero porque tú tienes tú sabías que tú eres hipertenso no yo no tengo tú tienes la presión en 180 100 significa que tú eres hipertenso y que no viene de ahora y que tu corazón puede producir una muerte súbita entonces te estoy diciendo una serie de factores en la materia fecal ha visto sangre en la materia fecal no pero en una materia fecal normal que tú es normal tú la mandas a analizar como parte del examen médico preventivo y puedes puedes detectar sangre oculta positivo porque tú tienes sangre oculta positivo tú te ha hecho una colonoscopía no yo nunca me la he hecho y qué edad tú tienes 60 años pero las guías dicen que a partir de los 45 años o si tu papá o un abuelo tuyo tuvo cáncer de colon o cáncer de próstata o cáncer de mama si eres mujer o de uterino te tenías que hacer una colonoscopía y en el examen preventivo también puede lograrse de detectar que ese 12% de ciudadanos dominicanos que son que tienen diabetes 10 que tiene la diabetes y de repente un ciudadano que desconozca que tiene diabetes tiene el azúcar en 400 en 500 no lo sabe no lo sabe y si tiene un año dos años con una presión así le daña los órganos puede dañar los riñones puede dañar entonces cómo se puede detectar haciendo un examen fíjate que interesante en una enorme porcentaje de dominicanos que nos están mirando en este momento tienen la particularidad de tener una dieta altamente rica en grasas saturadas frituras y chicharrón bebidas alcohólicas con estómago vacío ya hablamos de eso bastante en el mes de diciembre y muchas de estas personas tienen síndrome metabólico el síndrome metabólico es ese chicho esa barriga que tenemos que la grasa que más daño le hace al organismo para una muerte súbita o por un accidente cerebrovascular ese paciente que tiene esa ese vientre voluminoso tiene que chequearse porque ese paciente puede ser hipertenso y no lo sabe y le pueden mandar las gracias pero tú tienes el colesterol en 350 y los triglicéridos en 400 y todo esto aparece en un examen médico preventivo que te puede alarmar para tú poner en orden tu vida y no pensar en que todas las cosas materiales hay gente que se concentra en que este año lo que yo tengo que ver como yo cambio el carro ver si le consigo una casa a los muchachos pero olvidamos todo lo que nos proporciona o lo que nos ha dado dios y la naturaleza para todos rafael otro estamos llegando ya al final una última orientación con relación a esta el examen médico anual nosotros queremos albert alberto fue todavía mucho más radical que nosotros dice no deberá ser anual deberá ser trimestral pero hay personas que nos están mirando que pasan más de 8 a 9 10 años y nunca han ido al medio de personas que nunca han visitado un médico con un examen médico porque no siente ningún no me siento nada y el objetivo es ese que si tú no te sientes nada que el médico te diga mira alberto todos los exámenes están normales están dentro de ven dentro de seis meses chequear o mira pero la hipertensión no tiene síntomas y tampoco la de haber y el gran flagelo del siglo 21 que es el síndrome metabólico intolerancia a la insulina por la obesidad por esa hipertensión arterial y elevación de las enzimas hepáticas lo que conlleva que el síndrome metabólico es uno de los dolores de cabeza más importantes que tenemos para tratar de conservar una salud muchísimas gracias a todos otros creo que hemos orientado bien como siempre los dos temas más importantes y que cuando usted está aquí en esta cita con el doctor rafael gotró tenemos un gran rating porque los dominicanos le gustan escuchar y sobre todo los temas que tocamos en el para mí es un honor siempre compartirlo contigo muchísimas gracias amigos televidentes ahí está en pantalla el doctor rafael gotró en su consultorio 8 0 9 4 12 50 0 5 si usted quiere consultarse con él en el grupo médico doctor junín del abraham lincoln fue la entrevista con el doctor otro tanto persio maldonado laura castellanos y gerardino gonzález alberto caminero un servidor estuvieron con usted en el día de hoy y de final con el doctor otro quienes acompañamos en toda esta jornada de matinal les recomendamos bueno pues mantener la sintonía con el grupo de medios telemicro y no 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 Gracias por ver el video.